Sí, efectivamente, no es el mejor momento para para la institución. Bueno, la posición es el apoyo total. La idea cuando llegamos al club era profesionalizar al club. En eso estamos. Me parece que tenemos grandes profesionales que están trabajando en aras de que el club logre los mejores resultados. Eso muchas veces toma tiempo. Sí puedo decir que como juego el equipo ha tenido mejoras. No podemos negar, no hay mejoras en todo sentido, pero eso se tiene que ver reflejado en los resultados y en eso se está trabajando para lograr lo más ansiado que son que son los triunfos. La entrega, la verdad que el profesionalismo y la dedicación y todo eso que ustedes ven, durante los partidos, verdaderamente, sería mezquino de mi parte hablar algo en contra del plantel. Es todo lo contrario. Me parece que ellos se están entregando. Hay situaciones que se dan que muchas veces, por detalles, por algunos errores, nos hemos visto perjudicados, pero creo que fundamentalmente el plantel se está entregando al máximo y eso a uno que está día a día con ellos, de alguna manera nos ratifica que tenemos grandes profesionales al frente. Bien, bien, la verdad es que pensando... Esto es tan lindo que permite que semana a semana, y en este caso, en esta semana, que aquí al miércoles podamos revertir toda esta situación incómoda, que la verdad que no gusta para nada ni a la directiva, mucho menos al comando técnico y a los jugadores también. O sea, nadie está conforme con esta situación. Es todo lo contrario. Es una situación que solamente con trabajo, entrega, la vamos a sacar adelante. Así que estamos confiados en eso. Me parece que debemos de tener, dentro de todo lo que pasa, cierta calma. A veces hay que tener un poquito de paciencia. Quedan 14 fechas por jugarse. Son más de 40 puntos en disputa. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Creo que debemos ser muy responsables en todo lo que comentamos acá adentro y eso estamos tratando de hacer a diario. Definitivamente que en cualquier empresa siempre los directores, en este caso los directivos de la institución, buscan los mejores resultados. Y aquí no somos la excepción. Eso me parece que es algo que siempre se ve. Pero más allá de tu pregunta, me parece que el esfuerzo que pone el plantel, no solamente en los partidos o en los entrenamientos, saltan a la vista. Somos un equipo que hemos tenido algunos resultados adversos. No lo podemos negar. Pero no hemos tenido resultados abultados, que digamos, hayamos tenido cosas que lamentar. Ha habido partidos con resultados en contra, que muchas veces han habido algunas situaciones negativas que nos han permitido, no nos han permitido tener resultados a favor. Pero creo que en líneas generales el trabajo es bueno y lo que más trabajamos es corregir esos errores que nos permitan estar en una situación diferente. Sí, la verdad que a mí me apena estar en estas circunstancias, pero hay que estar firme. Estas situaciones en el fútbol muchas veces se dan. No somos el primero que va a pasar situaciones como esta, ni vamos a ser los últimos. Lo único que puedo decir es que aquí hay mucha confianza en el trabajo, de parte del plantel, de parte de los entrenadores. Yo, como encargado de toda la gerencia deportiva, la verdad que lo único que puedo decir es que trabajo no va a faltar. Quiero que sepan que estamos tomando las cosas con la seriedad, con la responsabilidad y el encargo que tenemos de la directiva. Estamos tratando todo el día de que lo podamos plasmar durante los partidos. Así que les pido un poquito de calma y que sigan teniendo confianza que esto se va a revertir. Somos Cusco.